...para hablar sobre la economía, en este caso no de nuestro país, sino de Venezuela. Matías Tombolini, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sí, efectivamente, el tema que nos trae hoy es el tema de Venezuela, toda vez que sabemos que el domingo pasado Hugo Chávez se impuso con más del 54% de los votos en la que es su segunda reelección para corzar su ya tercer mandato consecutivo, completando así un ciclo que va a estar en el orden de los 20 años. Ahora bien, ¿cuáles son los números que respaldan a Hugo Chávez en función de los cuales la gran mayoría del pueblo venezolano ha renovado su confianza en este dirigente emblemático para América Latina? Bueno, él llega al poder en el año 1999, en este país que tiene 29,2 millones de habitantes, recordemos que había 19 millones de habitantes habilitados para votar, allí donde no es obligatorio, votaron más del 80% de los venezolanos, bueno, con estos más de 14 millones de votantes efectivos, allí es donde Chávez sacó más de 7 millones y medio de votos. Ahora, la economía venezolana, Venezuela tiene un Producto Bruto Interno del orden de los 323.000 millones de dólares, y cuando Chávez llegó al poder en el año 1999, el Producto Bruto era de menos de 91.000 millones de dólares. Algunos otros datos, la inflación en Venezuela ronda el 27,5%, inflación que por cierto Chávez no oculta, cuando Chávez llegó al poder, esta era del 20%, no mucho más baja que lo que es en este momento. La deuda externa de Venezuela con el gobierno de Chávez creció y bastante, hoy está en el orden de los 95.000 millones de dólares, y cuando él llegó al poder rondaba los 37.000 millones de dólares. Ahora, ¿dónde radica una de las grandes fortalezas de Chávez? Fundamentalmente en los indicadores sociales. Recordemos que cuando Chávez llegó al poder, la pobreza estaba en el orden del 50%. Hoy está bien por debajo del 28%, así como el analfabetismo, que era superior al 9%, hoy en Venezuela es inferior al 5%. Estos son algunos de los datos que refrendan de alguna manera justamente el poderío de Chávez, que cuando llegó al poder también es cierto, vale decir que el barril de petróleo, donde se asienta el poder económico de Chávez, estaba en el orden de los 17 dólares, y ahora supera claramente los 101 dólares. Y si miramos el nivel del empleo público, veremos que cuando Chávez llegue al poder, había un millón de empleados públicos en Venezuela, y hoy estos ascienden a 2 millones y medio de empleados públicos. En contra, podemos ver, por ejemplo, la iniciativa privada. Había 617.000 firmas privadas cuando él llegó al poder, y ahora hay menos de 450.000 firmas privadas. Y por supuesto, una de las cosas que más le marcaban a Chávez desde la oposición es el tema de la seguridad. Cuando Chávez llegó, en el año 1999, habían tenido 3.000 víctimas de la inseguridad, y el año pasado estas ascendieron a 19.000. Y fue allí justamente a donde se asentó la campaña de su opositor, Enrique Capriles, gobernador del Estado de Miranda, abogado de 40 años, que antes había sido también alcalde de una extensa carrera política, y que fue el dirigente que logró reunir a toda la oposición venezolana tras su candidatura. Y hoy está convertido en un líder opositor muy importante. Pero hay un dato curioso, Capriles perdió por 500 votos, allí donde él tiene su punto fuerte, que es justamente el Estado de Miranda, y habrá que ver ahora si le renuevan la confianza para gobernar ese Estado, en una Venezuela que según Chávez va a escuchar más a la oposición, y que se encamina, por otro lado, a profundizar el modelo del socialismo del siglo XXI, que viene pregonando el dirigente caribeño hace ya unos cuantos años. Gracias, Matías.